Empezó a brillar en el concurso. La joven vecina de Pérez Celedón, Casey Barrantes, está demostrando todas sus cualidades en el concurso Miss Belleza Mundial 2021, que se realiza en la ciudad de Guayaquil, Ecuador. Este jueves comenzaron los concursos y logró convertirse en embajadora de la cultura. Casey tiene 18 años de edad y logró el título de Miss Petite Belleza Mundial Costa Rica 2021, lo que le permite estar en este concurso en el extranjero. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, más gente de Costa Rica. Yo me encuentro aquí en Vallenita, de la provincia de Santa Elena, donde estarán dando diferentes concursos para disfrutar lo que son las coronas de Miss Belleza Mundial 2021, tales como lo que es el concurso de modas, embajadora de la moda, el destino de ángeles. En este caso, para mí, uno de los más importantes es lo que sería el concurso para la embajadora cultural, donde estarán realizando una presentación, disculpen, de mi hermoso país. Buenas, soy Casey Barrantes, el representante de Costa Rica, y yo les voy a presentar la canción Costa Rica de la compositora Oriana Chacón. La canción representa la tradición y la cultura de mi hermoso país. ¡Linda, Casey! ¡Linda! También participó en el desfile de ángeles. ¿Vino de la mesa? ¿Ah? ¿Se ve la mesa? Sí, ahí está, en el cuarto. Y lo siguen moviendo, es un video, de esta mujer. Vamos a gozar, vamos a una cosita, con una estética para terminar el video. La joven generaleña espera seguir triunfando en las diferentes actividades que están programadas.